Y me grababa, y imaginaba a los músicos allá, en la parte de las tumbadoras, estaba una leyenda, Eladio Férez, aquí estuvo, fue un aplauso. Y a su lado, un muchacho que tuvo muchos años en la vega, tocando con los grandes músicos, el percusionista Miki Alvarado. Nací así y así soy, es el título de la próxima canción de Zulma Angélica, a quien tuve el privilegio de conocer muchos años atrás en la calle Serra. Vivíamos cercano por aquí, recuerdo a la plaza del mercado de San Dulce, una excelente compositora puertorriqueña. Y entonces, el mensaje que se trae en este disco es que uno tiene que retomar la música de los autores pátricos. Por lo que se distingue Cuba, por lo que se distingue Brasil, es porque ellos tocan la música de sus compositores. Entonces, nosotros, en este trabajo que ha hecho May Peter, ella nos está dando a nosotros un ejemplo de lo que se debe hacer con la música de los autores de Puerto Rico, y lo están siempre como eso. Un dato interesante, recordaba, cuando veía a ella tocar la percusión, me recordaba que el maestro Cortigo utilizaba las tumbadoras en la arena con Martín Miñones. Ellos estaban, yo lo miraba hacer el trabajo, que era como se hacía antes, tocaba con las tumbadoras, más bien el énfasis de Cortigo era con las tumbadoras, y los verdaderos que llevaban a mí por ese trabajo hicieron con la percusión. Zulma Angélica le hizo autoría, vamos a disfrutar, así, así, May Peter, y así estoy. Permíteme contar una historia más, porque tú sabes, grabar un disco no es solamente grabarlo. El trabajo del tremendo arreglista Erick Figueroa. Sí, sí, sí. Gracias a mí, tú tienes que hablar de la parte gráfica, y yo quería esas fotos bonitas, que la foto, aquí lo ven, de Zulma. No tenía, no tenía todas las fotos completas con el Miguel López, que se puede estar por aquí. Vamos dentro de Zulma, ahorita. Y con Vanessa Sarameterio. Pero yo no tenía una foto de Zulma. Y yo pensaba, ¿qué hago? Y yo no fui a donde era, vi era discos, y me dijo, ya a lo mejor alguien en la placita de San Torce, tú sabes que el aeroporto de Kenia, a ustedes les gusta mucho tomar fotos, ¿no? Y está en la foto, aquí tienes la estrella y de poco de Kenia, algo así. Algo así. Pero ya, Zulma nos fue el año pasado, en 2012. Entonces, yo fui a una bicicleta a la placita, y yo le dije, miren, ¿ustedes conocen a Zulma y Mierka? Inmediatamente empezaron a cantar, ah, bueno, el barbón, el barbón, el barbón, el barbón, las composiciones de ella. Pero nadie tenía una foto. Hasta el momento que un amigo mío, Ana López, me llamó, miren, vamos a la placita, vamos, después de ese concierto, vamos para allá, ¿no?, para tomar algo. ¡Vamos a la placita para allá! Porque, yo no sé, porque antes de mañana hay gente que tiene el desafío. ¿Veis? Pero yo era como siempre, me acompaña la suerte, el universo y todo. Me fui para allá, había una banda tocando, con un trombón, y Ana cogió el micrófono y me dijo, mira, mi vidrio está grabando un disco, estamos buscando una foto de Zulma, que hay algo por aquí, hay alguien que tiene esa foto. Y de repente apareció un ángel con el pelo rubio. Y ella se acercó, la sobrina del Zulma, que es el Zulma de González, no sé si está por aquí. Y, ah, es imposible. Tienes mucha suerte, pero eso es lo que ellos permiten en este proceso ahora en un año. Pero si tú haces algo con amor y con pasión, solamente te encuentras ángeles conmigo, ¿de verdad? Mira, ustedes aquí están presentes. Gracias. 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 Bueno, vamos a recular, nací así, así soy, y clave de Zamba, colectivo de Make Meets. Escuchemos. Gracias. 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 Gracias.